Yo no creo en los hombres Yo no creo, no creo en los hombres Ellos ofrecen mucho pero al empezar Con ese cuento ya debemos de acabar Porque será que nunca tratan de cambiar Y al fin de la jornada los tenemos que votar Yo no creo, no creo en los hombres 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 Yo tuve un novio que se llamaba Miguel Y lo boté para querer a Rafael Me enamoraba con Caín y con Abel Y al fin de la jornada me he quedado sin querer Yo no creo, no creo en los hombres 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 Yo tuve un novio, tuve dos y tuve tres Yo tuve cuatro, tuve cinco y tuve seis Yo tuve siete, tuve ocho, nueve y diez Fue una gran jornada Y a todos los voté Yo no creo, no creo en los hombres Yo no creo, no creo en los hombres Yo no creo, no creo en los hombres Yo tuve un novio, tuve dos y tuve tres Yo tuve cuatro, tuve cinco y tuve seis Yo tuve siete, tuve ocho, nueve y diez Fue una gran jornada Y a todos los voté Yo no creo, no creo en los hombres 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 Gracias.